qué tal amigos buenos días buenas tardes y buenas noches donde quiera que nos estén viendo y nos estén sintonizando en este su bello canal talleres castillo estoy más que seguro que casi ya extrañaban mi voz ya que me he ausentado un poco pero hoy quiero traerles este vídeo pues bueno como ustedes pueden notar acá tenemos una bicicleta en la cual la idea es acomodarle un motor como ustedes pueden notar acá pues bueno el motor ya se lo acomodamos a lo que es el chasis este es un motor pequeño es un motor ahora sí que de motoneta pero aquí lo que vamos a hacerle es a ponerle el escape porque hace mucho ruido lógicamente y este escape que tenemos acá no nos da porque por alguna razón hace hace demasiado ruido entonces lo único que vamos a acomodarle es este escape que este es el de motoneta pero este vamos a ver cómo nos va a quedar como ustedes pueden notar aquí amigos yo le di vuelta a la bicicleta porque pues necesito acomodarlo y le estoy acomodando acá el escape acá tengo que hacer varios cortes en este lado para que yo pueda darle vuelta y sacar un tubo por acá más o menos y venirlo a embonar en este lado de acá se recuerdan del escape pequeño que tenía pues bueno ese es el que voy a utilizar el el tubo y como ustedes pueden notar aquí amigos pues bueno recordemos que esto es una adaptación no es algo que se diga que se va a quedar de fábrica en realidad el cliente aquí me dice pues haz lo que tú puedas pero lo que yo quiero es de que me me ayude y que no haga mucho ruido entonces pues bueno esto es lo que les quería mostrar al final de cuentas tal vez algunos dirán no se ve bien está mal pero bueno se hizo lo que se pudo y pues bueno amigos eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado recuerden denle like a este vídeo y recuerden compartirlo así que actitud fe y perseverancia que dios nos bendiga nos vemos en otro vídeo saludos